6, 7, 8, 9, 10 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides De darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú Bueno, soy amigos culés ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre Pero con la actualidad de nuestro Barcelona Buenas noticias Para el regreso Al nuevo Spotify Camp Nou Vamos a por ello Pues bien El Spotify Camp Nou acelera 24 horas al día de obras Según informa un medio deportivo Cule se ha llegado a un acuerdo Con una serie de condicionantes El FC Barcelona quiere dar un acelerón A las obras de remodelación Del Spotify Camp Nou Y uno de los pasos más importantes Parece haberse dado Según informa dicho medio Y es que el FC Barcelona Habría llegado a un acuerdo con Ayuntamiento Y con los vecinos del barrio del Scorch Para poder ampliar la franja horaria De trabajo de las obras Que ahora serían de 24 horas al día Eso sí, con algunas condiciones Y limitaciones por la noche Solo se podrán realizar trabajos en interiores Y sin hacer ruido Los fines de semana no podrá haber actividad En las instalaciones azulgranas Como ocurre a día de hoy Las tres partes llegaron a este acuerdo En una reunión que se celebró el martes A última hora de la tarde Objetivo 2024 Otra muesca más del Barça Para intentar acortar plazos Y cumplir los plazos Que comentó el otro día Joan Laporta La idea es poder disputar un partido Antes del término de este 2024 Con un aforo limitado Que estaría rondando Sobre los 64.000 espectadores No queremos fijar fechas Porque luego a lo mejor pasa después O incluso puede pasar antes Esto es ya una realidad Solo hay que hacer una visita al estadio A pesar de los obstáculos Yo creo que para finales del año Podremos volver Nos mantiene muy ilusionados Dijo el otro día Joan Laporta Seguiremos con la actualidad Nuestro Barcelona Todo indica Y salvo sorpresa Que el primer fichajazo del Barça Para la próxima temporada Va a ser nada más y nada menos Que Joshua Kimmich Y totalmente gratis Vamos a por ello Pues bien Joshua Kimmich Tiene muchas ganas De venir al Barça El nombre de Joshua Kimmich Ha estado muy relacionado Con el Barça Durante muchos veranos Y sería un jugador Que encajaría muy bien En los planes de Hansi Flick Con quien coincidió En el Bayern de Múnich Del sextete En el 2020-21 En una entrevista Que dio un medio catalán Bojan Krikic Senior Declaró que Joshua Kimmich Tiene muchas ganas De venir al Barça El padre del futbolista Fue claro Con lo que quiere El centrocampista Y aseguró Que el papel De un técnico Como Hansi Flick Puede ser determinante Para que jugadores De la talla de Kimmich Decidan venir al Barça Juega un papel importante El entrenador Y el Barça Tiene todos los números Para fichar Buenos jugadores Por el entrenador Que tiene Reconocido Como es Hansi Flick Kimmich quedará libre Si no renueva su contrato Con los alemanes El verano del 2025 Y podrá decidir En qué club jugar Si nada se tuerce Seguro que la oferta Del Barça Está encima de la mesa Para volver a hacer Tandem con Flick También habló De Jonathan Tag Y que para Krikic Senior Tiene al alto nivel De juego Para estar en un equipo De exigencia Como el Barça Krikic Senior Destacó que hay Varios jugadores europeos Que les gusta La opción De vestir la azulgrana Grandes futbolistas Alemanes Y franceses Cuando preguntas Dónde quieren jugar En general dicen Que en el Barça Destacó También habló De la opción De ir al Madrid Para Kimmich Pero según Krikic El futbolista Quiere jugar en el Barça Por su historia Por el club Por lo grandeza Y no entrar En los problemas económicos Bojan Krikic Senior Formó parte Del scouting del Barça Hace unos años Y ahora su hijo El exjugador azulgrana Está involucrado En el club Como coordinador Del área de fútbol Seguimos con la última hora De nuestro Barça Brutal noticia Hansi Flick Espera mañana jueves A Gabi Vamos a por ello Pues bien Flick espera a Gabi Este jueves Con el grupo El centrocampista Avanza muy bien En su recuperación Y mañana Puede dar un nuevo paso Hacia su recuperación total Que se espera Para octubre O noviembre Gabi De 20 años Es uno de los jugadores Con más carisma Y con más calidad De la plantilla azulgrana Por eso Su ausencia Por la grave lesión De ligamentos cruzados Que sufrió El pasado mes de noviembre Es un handicap Importante para Hansi Flick Sin embargo El técnico azulgrana Puede recibir Buenas noticias En breve Y es que Según pudo saber Un medio deportivo culé La planificación Del staff técnico azulgrana En sintonía Con el cuadro médico Es que Gabi Ya puede hacer parte Del trabajo con el grupo Eso no quiere decir Que vaya a recibir El alta en breve Pero si es un Nuevo paso Y muy importante En su recuperación Se espera Que el alta definitiva Llegue en el mes de octubre O si se puede decir Con mucha calma En noviembre Sin embargo Lo que es evidente Es ver a Gabi Trabajar Con el resto De sus compañeros Primero un rato Y paulatinamente Cada vez más minutos Será una inyección De moral Para el centrocampista Y también para el equipo Y es que Gabi Es uno de los líderes Del equipo Por su calidad Y entrega En el terreno de juego Y por su carácter Afable y cariñoso En el día a día Del vestuario El de los palacios Está cada vez Con más ganas De regresar A la dinámica Del gran grupo Pero sabe Que a su recuperación Total Le conviene No precipitarse Los prudentes consejos De los médicos Y los de su agente Iván de la Peña Los sigue al pie de la letra Y por ahí No habrá problema Sin embargo Lo que es una evidencia Y así Lo atestiguan Los vídeos Que sirven El club Es que Gabi Se entrena Cada vez A un ritmo Más alto Y que hasta ahora No ha sufrido Ningún contratiempo Que haya frenado Su recuperación La inclusión De Gabi Ya paulatinamente En el trabajo grupal Será una gran noticia Para el staff técnico Y la plantilla azulgrana A ella se une también La inclusión En el trabajo diario Con el resto De sus compañeros De Ansufati Que aspira A entrar En la convocatoria Del partido Del domingo Contra el Girona El canterano Ya se incorporó Al grupo ayer Aumentando el ritmo De la jornada De hoy Si las sensaciones Son buenas En los próximos días Y el jugador No siente molestias Tras la facita Y plantar Que le tiene de baja Desde finales de julio Irá a Girona Eso sí Tampoco hay prisa Con él Porque lo que se desea Es que vuelva Con las mejores sensaciones Y de mañana Al sábado Se valorará Su estado Pues bien Como hemos escuchado Toda punta Que Gabi Estará mañana Enterando Con el grupo Y ahora Seamos con el temazo Principal Bombazo De última hora Ya en la puerta Revienta Al madridismo Y a sus haters Con esta Auténtica Bomba Que acaban De confirmar Acaban De revelar El plan De la puerta Para las elecciones Anticipadas El verano De 2025 Una fuente deportiva Muy importante Acaba asegurar Que San La puerta No ve con malos ojos Convocar elecciones Anticipadas En el verano De 2025 Pero lo haría De esta manera Nuestro presidente La puerta Primero esperaría Hasta que el Barça Gane como mínimo La liga Con Hansi Flick Es decir Si el Barça Esta temporada No gane con Hansi Flick Mínimo la liga La puerta No va a convocar Elecciones Anticipadas Sin embargo Si el Barça Gana la liga O la Champions League Con Hansi Flick Ahí la puerta Va a convocar Elecciones Anticipadas Pero con Un auténtico Bombazo Para arrasar Y ganar Con mayoría Absoluta Y ese bombazo Es el siguiente Cerrar el fichaje De Erling Haaland Antes de convocar Esas elecciones Como sabemos Erling Haaland Va a renovar Por el Manchester City En las próximas semanas Pero con una cláusula De salida De 150 millones De euros Pues bien La misma fuente Afirma que Zalaporta Va a tener Todo preparado Para pagar La cláusula De Erling Haaland Cerrar su fichaje Por el Barça El próximo verano Inmediatamente Convocar elecciones Arrasar Y ganarlas Por segunda vez Consecutiva Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós